Las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio en la Ciudad de México para elegir a jefe de gobierno podrían ser de las más cerradas en su historia, aseveró Mario Velázquez Miranda, presidente consejero del Instituto Electoral Capitalino. Pudiera ser una de las elecciones más cerradas de la historia en la ciudad, aunque debo decirlo, en la Ciudad de México en 2015, aunque eran cargos de jefatura delegacional, tuvimos cuatro demarcaciones territoriales que tuvieron una votación mucho, muy cerrada, muy cercanos, el primero y el segundo lugar, que evidentemente nos hacen pensar que para 2018 este ejercicio de 2015 puede ser replicado para 2018. En entrevista con Otimex, el funcionario destacó que en este proceso electoral se conformó un frente que conjunta a tres partidos políticos, hecho que también hace a esta elección compleja no solo en los aspectos de la organización, sino particularmente en la parte que corresponde a la oferta de los partidos políticos y sus candidatos. Esto impone un reto en principio de hacer del conocimiento de todas las ciudadanas y ciudadanos de que habrá nuevas formas de autoridad en las demarcaciones territoriales. Ese es el primer reto. El segundo reto es que la ciudadanía no encontrará el mismo tipo de boleta que encontró en 2015, por ejemplo, donde se eligieron jefes delegacionales. Ahora encontrará una boleta donde estará una planilla integrada por una candidata o candidato a alcalde y seis concejales por mayoría relativa y cuatro más que serán electos por mayoría relativa. Señaló que hoy en día la Ciudad de México permea un ambiente de gran interés en las elecciones por parte de los ciudadanos y esto no solo por la elección del candidato a la presidencia de la República, sino por la elección del jefe de gobierno. En principio, como sabemos, esta ciudad es una ciudad que tiene un alto grado de politización donde en ejercicios anteriores para la elección del jefe de gobierno han participado más del 60% de quienes integran la lista nominal. Esto es un porcentaje importante sin duda de participación y en razón de ello es que los actores políticos y desde luego los partidos mismos ponen un amplio interés en la difusión de sus campañas, de sus propuestas. Finalmente, el consejero presidente del Instituto Electoral Capitalino consideró que el voto de los jóvenes es fundamental, ya que en la Ciudad de México un poco más del 30% de la lista nominal es de personas de entre 19 y 29 años. Con información de Iván Santiago e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.